Desde la Consti, estaba para todas aquellas personas que han fallecido, con respeto pa' mis amigos. Yeah, el activo con mi compa el revés. Con los recuerdos, mi hermana ha fallecido. La verdad para mí no es gratuito el decirte muchas cosas. Hermana, en paz descanses. Aquí, como siempre, va a estar el activo. Como siempre, tu carnal te va a cantar este rap. Para todas aquellas personas y familias que han fallecido de mis compas de la Consti, con respeto. La verdad, yo sé, esto es un desprecio. Recordar viejos tiempos. La verdad, amigos, no se agüiten el activo. Como siempre, aquí yo sigo. Dedicando esta canción para todos mis compas que han fallecido. Hermanas, familias, amigos. La verdad, esto va. Con mi compa el revés. Ahí te va. ¿Qué onda, carnalito? Desde que te fuiste, no sé si estoy muerto o estoy vivo. La neta, yo por eso siempre me la paso bien triste. No sé qué decirte, desde que te fuiste. No sé si yo realmente existo. Por eso siempre me la paso yo drogado. Improvisando estas pinches letras. Al pinche diablo le he cantado. Porque la verdad, yo ya no sé de dónde ando. Dios no me escucha porque yo ya le dije. ¿Qué onda? Yo pienso rendirme. Pero tu alma, tus sueños, ¿dónde apareciste? Dices que le eche ganas. Que me la pase alegre. Que no me la pase llorando. Que al rato vamos a estar cotorreando. Como esos pinches días que nos la pasamos aquí. Improvisando, ¿te acuerdas? Cuando nos la pasamos fumando bien loco. Tú me cuidabas, yo te cuidaba. Tú eras mi hermano de sangre. La neta, yo no sé qué voy a hacer. Pero es una cosa, sí te voy a estar diciendo. Yo siempre pienso estar sonriendo aunque me vea muerto por dentro. Un respeto a todas esas personas que se han ido. Solamente va a ser un rato. Y al rato vamos a estar con ellos unidos. Activo. Siempre activo con mi amigo. Por eso activo con estas rimas. Siempre vivo. 24-7. A ver. Pausale. Sample. Gracias por todos aquellos que escucharon. Con respeto para mis amigos. Desde la Consti. Hermana, en paz descanses. Te agradezco por todo. Hasta hoy. ¿Cuál tienes? ¿Otra vez? ¿La? 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 ¿La?